Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto en la anterior clase, que era esta diapositiva donde nos hemos quedado, ¿no es cierto? Estábamos hablando de las esquizofrenias y habíamos empezado con las esquizofrenias productivas o positivas. Hemos dicho que son dos. La esquizofrenia simple, caracterizada por la excentricidad. La esquizofrenia paranoide, caracterizada por delirios paranoides, ¿no? Y hemos dicho que en estas esquizofrenias predominan los signos positivos o signos cardinales de Schneider, es decir, las alucinaciones auditivas y los delirios. Insisto en que predominan los signos positivos, sin embargo, estos signos positivos también existen en todos los tipos de esquizofrenia. Vamos a ver ahora lo que son las esquizofrenias deficitarias o negativas. Digamos, contrariamente a lo que hemos visto en las esquizofrenias positivas o productivas, perdón, las esquizofrenias deficitarias o negativas, se llaman así, primero, se llaman deficitarias porque la característica en general de este tipo de esquizofrenias es que tienen un inicio y un curso insidioso. Es decir, son muy poco llamativas, ¿no? Lo que sucede es que la persona con una esquizofrenia negativa característicamente empieza a aislarse, empieza a, primero, a alejarse de los amigos, luego empieza a aislarse de los conocidos, ¿no? Habla muy poco, de pronto ya no quiere ir al colegio, digamos, si es que está en colegio. Empieza a aislarse incluso de su familia hasta terminar encerrada prácticamente en su habitación. Y como no es algo que llame mucho la atención, generalmente la familia no se da cuenta porque este proceso de aislamiento se da en un periodo largo. Entonces, incluso al principio la familia lo toma bien porque se aleja de los amigos, entonces deja de salir, ¿no es cierto?, deja de chatear, deja de hablar con chicos, con chicas, etc. De modo que lo toma la familia muy bien, dice, no, qué bien, ya no sale, no se arriesga, no sé. Entonces, lo ven como algo positivo y la enfermedad va avanzando paulatinamente. Y se llaman negativas por dos razones, igual que las positivas, ¿no? Por un lado, porque predominan los signos negativos que vamos a ver un poco más adelante. Y por otro lado, que paradójicamente, igual que las positivas, las negativas son de mal pronóstico. Digo paradójicamente porque no llaman mucho la atención. De hecho, la familia se preocupa cuando realmente no quiere salir ya de su cuarto. Y para eso ya ha pasado bastante tiempo de la enfermedad, a veces años. Y el pronóstico es malo, ¿no? El tratamiento es mucho más difícil, responde mal a los medicamentos. Estas esquizofrenias son dos. Primero, la esquizofrenia catatónica. La esquizofrenia catatónica tiene como característica el llamado estupor catatónico. La esquizofrenia catatónica es lo que antiguamente se conocía como catalepsia. No sé si han escuchado alguna vez el término. Este término, catalepsia, ha sido acuñado más o menos en la Edad Media. Y hacía referencia a personas que entraban en un estado de crisis. Que daba la impresión de... O es decir, simulaba la muerte. Es decir, eran personas que parecía que habían muerto. Y entonces nace aquí toda una leyenda urbana, ¿no? La de la catalepsia. De personas que en un ataque cataléptico han sido enterradas vivas. Han debido escuchar. Hay muchos cuentos de esos, ¿no? Donde se supone que, digamos, han destapado el ataúd después de mucho tiempo. Y han encontrado a la persona prácticamente con los dedos desechos, sin uñas. Y la tapa del ataúd totalmente arañada. Supuestamente porque han sido enterradas vivas. Y claro, cuando han despertado en el ataúd han tratado de salir y han muerto ahí abandonados prácticamente, ¿no? Esta es la razón. No sé si ustedes saben. Que en esta época, en la Edad Media, se ponía una campanita sobre las tumbas. Una campanita que estaba con una pitita atada, es decir, hasta el ataúd. De modo que si la persona había sido enterrada viva, cuando despertaba podía jalar la pitita. Iba a sonar la campanita sobre su lápida, de modo que la puedan ayudar. Esto no deja de ser una leyenda urbana. No se ha demostrado que haya existido ningún caso de estos, pero hay muchísimas historias. Incluso hay una novela clásica que se llama El Caballero de Raussan. No sé si la conocen a propósito. De un enfermo con esquizofrenia catatónica. Que al final fue enterrado vivo. Tenía miedo a ser enterrado vivo y al final le sucedió. Incluso hay algunas historias acá en Bolivia. Hay una historia de Tralala Show. ¿Conocen el Tralala Show? Eran dos fundadores. Travesi y Lacunza. De ahí viene Tralala. Era Tralala porque era Travesi, Lacunza y la demás gente. Esa era la idea del Tralala Show. Uno de ellos, si no me equivoco, es Lacunza. Porque Travesi sigue por ahí, ¿no? Creo que es Lacunza el que se supone que fue enterrado vivo luego de un ataque cataléptico. Y lo que sucede en el estado de estupor catatónico es que existe una crisis en la que la persona pierde la conciencia, pierde la motilidad y pierde la capacidad de reaccionar incluso a estímulos dolorosos. Es por esta razón que este estado suele llamarse coma psiquiátrico. No sé si alguna vez han escuchado. Porque es un estado de coma, pero está inducido por una enfermedad, que es la esquizofrenia catatónica. Ahora, en este estado de coma, característicamente, además, bajan muchísimo los signos vitales. Y esto hace que probablemente en algún momento de la historia se hayan diagnosticado como muertos estando en estado de estupor catatónico. Vale la pena comentar que no es fácil diagnosticar muerte. Les aseguro que como médicos van a conocer casos de personas que han despertado en la morgue, que ya se los ha dado por muertos y no habían estado muertos. Les repito, no es fácil diagnosticar muerte. En las películas nomás vemos que se acercan, le tocan el cuellito y ya lo tapan, ya fue, ya murió. No es tan fácil. Es bastante más complejo diagnosticar muerte. Es una de las razones también por las que se hace el velorio. El velorio, ustedes deben saber, por ley, deben ser entre 24 y 48 horas. Esto porque, claro, en 24 horas de fallecido, obviamente ya aparecen los signos cadavéricos y eso nos garantiza de algún modo que está muerto. Les decía una de las razones, porque la otra es psicológica, ¿no? La otra es bien importante hacer el proceso de duelo, despedirse, si vale el término, del familiar fallecido. Y son las dos razones de que exista el velorio. Es una parte bien dolorosa para la vida de la familia, ¿no? Pero psicológicamente se dice que es algo que se tiene que vivir porque es parte de elaborar la muerte. No sé si ustedes han sabido, por ejemplo, cuando no hay los cadáveres, personas que han desaparecido en el mar, por ejemplo, incluso se hace un entierro simbólico con ataúd, donde no hay cadáver, obviamente, porque nunca se encontró el cadáver, pero ese entierro simbólico tiene el objetivo justamente de que la familia vaya procesando su duelo y se despida del ser querido. La esquizofrenia catatónica es muy poco frecuente, ¿no? Es bien rara en la actualidad, puesto que para llegar a los estados de estupor catatónico la enfermedad tiene que haber avanzado realmente mucho. Les hablo de años de evolución. Y actualmente es poco frecuente que el paciente mental no reciba atención durante periodos muy largos, aunque existen casos. Vamos a ver un poco en el tratamiento la importancia del diagnóstico precoz y les voy a comentar algunos casos donde han pasado realmente años antes de que la familia acuda al psiquiatra. Pero son casos muy poco frecuentes. Yo he visto contados casos en mi vida profesional. He visto un caso en Alemania y he atendido dos casos acá, acá en Bolivia. El último que atendía hace unos 10 años fue en la caja de salud de la banca privada, ¿no? Un paciente que estaba en estupor catatónico, en ese coma psiquiátrico que les digo. Y por lo menos mientras yo lo atendí, yo trabajé varios años en la caja de salud de la banca privada, él no llegó a retomar conciencia, ¿no? Él estuvo en ese estado prácticamente años. Se lo alimentaba de una manera muy rudimentaria. Y bueno, físicamente, digamos, está sano, no hay ningún problema, pero no reacciona, no responde, está inconsciente. Y la otra forma de esquizofrenia deficitaria es la esquizofrenia hebefrénica o desorganizada. La característica de esta esquizofrenia es el deterioro. Es decir, la persona, en todas las esquizofrenias hay deterioro, pero acá es realmente importante ese deterioro. ¿A qué se refiere deterioro? El esquizofrénico característicamente, paulatinamente, a medida que avanza la enfermedad, se va descuidando. Se va descuidando en su aspecto, en su arreglo personal, en su higiene. Entonces, no solo se aísla de la demás gente, sino no quiere bañarse, no quiere cortarse el pelo, no quiere cortarse las uñas, no quiere limpiarse las uñas. Entonces, lo tiene que obligar la familia periódicamente, lo tiene que bañar a la fuerza prácticamente porque no quiere bañarse. Y eso hace que se produzca una dermatitis seborreica, que es una de las características de la esquizofrenia en general también. Ahí viene lo del ojo clínico que hablamos en algún momento, ¿no? Alguna vez se dice que al esquizofrénico se lo puede diagnosticar viéndolo. Porque es característico que el esquizofrénico entre al consultorio y veas una persona desarreglada, que se ha vestido con lo primero que ha encontrado, o lo han vestido con lo que han encontrado, porque todos tratamos lo mínimo de combinar un poquito la ropa, ¿no? Más o menos que tenga al menos el mismo estilo, combinar un poco colores, qué sé yo. El esquizofrénico no. Es característico que, por ejemplo, tenga el cabello largo, despeinado, o llega bien recortadito, y es que lo han obligado, antes de llevarlo al médico, lo han obligado a cortarse el pelo, ¿no? Entonces está bien recortadito así como corte soldadito, como corte militar, porque claro, lo han obligado a ir y aprovecha a cortarle lo más corto que se pueda, porque no van a poder cortarle en un buen tiempo. O está totalmente despeinado, ¿no? Y el cabello totalmente abundante. Es característico ver las uñas largas, llenas de suciedad, ¿no es cierto?, negras las uñas. Esto porque también es toda una lucha para la familia tratar de que se corte las uñas, cortarle las uñas o tratar de limpiarle, ¿no? Entonces esto es algo bien característico. El deterioro es tan importante en la esquizofrenia hebefrénica que con frecuencia este tipo de enfermos llegan a vivir como indigentes en la calle. Han debido ver ustedes en la calle personas indigentes, pero que no son pordioseros, si no son enfermos. Es muy notorio porque son personas, es típico, ¿no?, que andan con una camisa blanca, un pantalón roto, parece que se uniformaran. Están bien morenos porque les vale el sol, están bien, bien oscuros, bien quemados, ¿no? Con su cabello como Bob Patiño, todo despeinado y andan mirando al suelo, sin zapatos. Eso es bien característico. Andan mirando al suelo, no piden limosna, de hecho ni siquiera piden comida. O sea, suelen pararse en las puertas de los mercados y las señoras que hacen comida en los mercados, pues ya los conocen y muchas veces les dan comida como a los perritos de la calle, ¿no? Y el esquizofrénico come y se va, ¿no? No dice gracias, tampoco, porque no habla con nadie, no habla nada. Alguna vez he visto que personas se compadecen, ¿no? Decir pobrecito, tanto frío. Entonces le ponen una chamarra, le ponen unos zapatos, no duran nada porque se los roban los indigentes que no están enfermos, ¿no? Esos que sí son pordioseros, qué sé yo, o mafiosos de la calle, ¿no? Se los roban, no duran con zapatos, por eso andan siempre en camisa y pantalón, ¿no? Y generalmente el pantalón roto. Así no tienen que estar abriendo bragueta y nada y hacen lo que tienen que hacer por el hueco. Entonces ese es el estado terminal de un esquizofrénico ebefrénico. Casi siempre este tipo de enfermos que les digo que vemos en la calle como indigentes son consecuencia del deterioro de una esquizofrenia ebefrénica o desorganizada. Ahora bien, así como en las esquizofrenias positivas predominan los signos positivos, en estas esquizofrenias negativas predominan los signos negativos. Los signos negativos son las A's de Bloiler. Bloiler se escribe Bleuler, se lee Bloiler porque era alemán, ¿no? Y son cuatro A's, por eso se llaman las A's de Bloiler. Autismo, aplanamiento afectivo, ambivalencia afectiva y asociación de ideas anormal. Insisto, estas A's de Bloiler o signos negativos pueden aparecer en cualquier esquizofrenia, pero son más frecuentes en las esquizofrenias negativas. Empecemos por la primera, autismo. La palabra autismo viene de autos, que quiere decir uno mismo. El autismo se define como la retracción del yo. Es decir, la persona se encierra dentro de sí misma y corta el contacto con el exterior. Si ustedes ven un poquito esta definición, es la misma que se aplica al autismo infantil, es decir, al niño autista. Porque el problema con el niño autista, ustedes ya deben tener una idea, es que el niño autista corta la comunicación, corta el contacto con el exterior y se encierra dentro de sí mismo, como en un mundo muy propio. No habla, no te responde, no hay contacto con el exterior, como si estuviera aislado. Lo mismo sucede en la esquizofrenia, pero en este caso no es una enfermedad, es un signo, ¿no es cierto?, el autismo. Y se aplica al ejemplo que les puse, la persona se va aislando paulatinamente, deja de hablar primero con los compañeros, luego hasta con los amigos, finalmente hasta con la familia, y no existe prácticamente comunicación con el enfermo. La segunda A es el aplanamiento afectivo. Aplanamiento afectivo significa que el enfermo esquizofrénico carece de la oscilación normal del afecto. Vamos a aclarar esto. Normalmente nuestro afecto, o sea, nuestro estado de ánimo, oscila sobre una línea base. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el tiempo nos alegramos, nos entristecemos, nos alegramos, nos entristecemos, ¿no? Estás ahí con tu celu, ves un meme chistoso y te ríes, te alegras, ¿no es cierto?, tu ánimo sube. De pronto estás bajando en tu celu y te encuentras que había muerto un, no sé, un médico que tú conoces, que era tu docente, no sé, ahí te pones triste, ¿no? Baja tu estado de ánimo. Entonces le estás poniendo ahí tus lagrimitas, lo siento mucho, no lo vamos a olvidar nunca. Entra tu mamá, te dice, ya está la comida y es tu plato favorito, te alegas, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos oscilando así, todo el tiempo. Esa oscilación no existe en la esquizofrenia, por eso se habla de aplanamiento afectivo. El estado de ánimo está plano. Al esquizofrénico le puedes contar va a contar el mejor chiste de la vida y no le va a causar gracia, ¿no? Le puedes contar la noticia más triste y tampoco se va a entristecer. Su ánimo está totalmente plano. Entonces, es como un robot, para entenderlo claro, ¿no? Cuando te llega a hablar, te habla así totalmente frío, no se alegra, no se entristece tampoco. Ese es el aplanamiento afectivo. La tercera A es la ambivalencia afectiva. La ambivalencia afectiva es la capacidad de tener dos sentimientos opuestos al mismo tiempo. Es decir, el esquizofrénico puede amar y puede odiar al mismo tiempo y a la misma persona. Eso no es fácil de entender cuando no eres esquizofrénico, ¿no? Pero tiene los dos tipos de sentimientos. El esquizofrénico es la razón esta por la que el esquizofrénico daña a quien más quiere. O sea, a las personas que más quiere es a las que más daña. Generalmente su madre, la madre es la que más sufre, la mamá del esquizofrénico. Secundariamente el padre, los hermanos, ¿no? La familia es la que sufre porque es a los que maltrata, tortura. Con los extraños no se mete, ¿no? Ni habla con nadie. Entonces solamente a la familia a quien maltrata, incluso llegando al maltrato físico, ¿no? Es frecuente que la peguen a la mamá, por ejemplo, ¿no? Y curiosamente es la persona que más aman. De ahí viene la ambivalencia afectiva y este signo de agredir a quienes más quiere se llama afecto patológico. Y es muy característico, les decía, de la esquizofrenia también. Y la última es la asociación de ideas anormal. Este signo es poco frecuente en las esquizofrenias en general, pero puede aparecer. La asociación de ideas anormal significa que se ha alterado la capacidad de hilación. Hilación viene de hilo. Hilación. ¿Por qué viene de hilo? Porque en el lenguaje, en la expresión verbal hablada, nuestro cerebro lo que tiene que hacer es todo un proceso. Por ejemplo, para todo lo que estoy hablando, no estoy recitando de memoria, ¿no es cierto? Si bien conozco todo esto, no estoy hablando de memoria, definitivamente no. Lo que está haciendo mi cerebro es, primero, sacar información de mi memoria. Una vez que saca la información de la memoria, lo que hace es organizar una idea, esa idea la transforma en palabras, les da un orden adecuado, y ahí viene la hilación, tiene que haber un orden adecuado en las ideas primero y en las palabras después. Y una vez que tiene las palabras ya ordenadas, manda las órdenes al aparato bucofonatorio para que yo pueda expresar esas ideas de manera verbal hablada. Vean que es bien complejo, ¿no es cierto? El cerebro está trabajando durísimo, sacando información, armando todo, diciéndome qué tengo que decir. Incluso para los ejemplos, ¿no? Tiene que mi cerebro estar buscando todo el tiempo ejemplos, información para hacer ejemplos, etc. Esto se llama hilación. ¿Por qué se llama hilación? La idea viene de hilo, les decía. El hilo, si ustedes se han fijado en un hilo, el hilo está torcelado, ¿no es cierto? Son fibritas muy delgaditas que están torceladas para darles resistencia. Como la lana, es lo mismo. No sé si ustedes han visto hilar la lana ya no hay cholitas hilanderas, ¿no? ¿Han visto alguna vez? Cuando yo era niño era bien frecuente. Hay unas ruecas para hilar lana y van sacando lana y van hilando haciendo dar vueltitas como un trompo la rueca. ¿Han visto eso alguna vez? Creo que ya no hay, ya no existen. Se han extinguido, creo. Pero bueno, la idea, les decía, es que las fibras para darle fortaleza al hilo tienen que seguir un orden y tienen que estar torceladas. Lo mismo con el pensamiento y el lenguaje. Para que tenga un sentido, deben seguir un orden y una secuencia lógica que le den sentido. Esta capacidad se pierde en la esquizofrenia. Entonces, esto puede derivar en la incoherencia. Entonces, el paciente quiere decir, pucha, está haciendo frío, felizmente, el solcito está saliendo. y lo que te dice es frío saliendo está feliz el solcito. Es decir, hay un desorden total en las palabras y no le dan sentido a la idea que se quiere expresar. Eso es la incoherencia en términos del lenguaje y que refleja esta asociación de ideas anormal. Este es en resumen o estas son en resumen las esquizofrenias negativas. hasta aquí preguntas, dudas, curiosidad. Nada, todo muy claro. Bueno, sigamos entonces. Vamos a hablar del tratamiento de la esquizofrenia que en general este tratamiento se puede aplicar a todas las psicosis. Vamos a adelantar eso. De hecho, para la psicosis utilizamos medicamentos que se llaman antipsicóticos. En todas las psicosis es como infección bacteriana igual antibióticos. ¿No es cierto? Así de simple. Psicosis igual antipsicóticos. Los esquemas en psiquiatría son bastante sencillos y yo los he simplificado más todavía para que tengamos una idea extremadamente clara de cómo se hace un tratamiento. en primera instancia teniendo claro que la causa de la esquizofrenia fisiopatológicamente es la hiperfunción dopaminérgica lo que tenemos que hacer obviamente es bloquear la actividad de la dopamina. Para eso utilizamos medicamentos que se llaman bloqueantes dopaminérgicos antipsicóticos neurolépticos o tranquilizantes mayores. Todos estos nombres hacen referencia al mismo tipo de medicamentos y la acción química de todos ellos es bloquear la actividad de la dopamina por competición. Es decir lo que hacen estos medicamentos es apropiarse de los receptores dopaminérgicos del elemento postsináptico de modo que la dopamina liberada al espacio intersináptico no puede actuar porque sus receptores están bloqueados por el medicamento ¿no es cierto? ¿Cuáles son estos medicamentos? Voy a nombrar tres de los que más se utilizan y son en primer lugar la clorpromacina que viene con el nombre del longactil y la dosis promedio está entre 100 y 300 miligramos. La clorpromacina tiene una ventaja sobre otros medicamentos y es que tiene un fuerte efecto sedante es decir cuando el paciente está agitado está alterado está agresivo le vas dando clorpromacina en dosis crecientes y el paciente se va a ir calmando llegando incluso a dormir lamentablemente es un medicamento que se encuentra ya poco es un medicamento bien antiguo es la madre de los neurolépticos es el primer antipsicótico que se ha descubierto y lamentablemente tampoco existe un sustituto ideal lamentablemente también ustedes saben que la industria farmacéutica es un negocio entonces cuando hay medicamentos que se usan poco o casi nada pues no les conviene a las importadoras ni traer ni a las fábricas fabricarlo es mal negocio es como si tuvieras un restaurante y tus salchipapas se venden muchísimo pero tus hamburgueses no las quiere nadie dejas de hacer hamburguesas para que vas a producir hamburguesas si nadie las va a comprar lo mismo hace en la industria farmacéutica y lamentablemente se ha entrado en desuso la clorpromacina porque supuestamente y en teoría hay neurolépticos más eficientes más eficaces la realidad no es esa es un poco como los antibióticos lamentablemente hay médicos que utilizan de entrada cefalosporinas y eso está haciendo que haya medicamentos más básicos que sean cada vez más raros más difíciles de encontrar y es por el mal uso de los medicamentos por parte de los médicos y claro las farmacéuticas les repito solamente producen lo que les conviene bueno el segundo medicamento es el aloperidol que viene con el nombre de aldol y la dosis que se utiliza está entre 5 y 15 miligramos el aloperidol es probablemente el antipsicótico más efectivo que existe el problema del aloperidol es que trae efectos colaterales muy desagradables no sé si si hay acá no voy a hablar al final de los efectos colaterales terminando esto de los medicamentos pero es un medicamento muy efectivo hay que utilizarlo con mucho cuidado porque les repito trae efectos adversos muy fregados y el tercer medicamento el más importante en la actualidad es la risperidona la risperidona viene con varios nombres uno de los más conocidos es el espirón y su dosis está entre 1 y 9 miligramos algunas recomendaciones cuando utilizamos estos medicamentos primero siempre se inicia el tratamiento con dosis muy bajas entonces por ejemplo la clorpromacina empezamos con 50 miligramos que es la mitad de un comprimido y vamos subiendo el aloperidol empezamos habitualmente con gotas es decir más o menos con un miligramo y vamos subiendo paulatinamente y la risperidona habitualmente empezamos con medio comprimido de un miligramo es decir 0.5 miligramos incluso a veces con cuarto comprimido o sea 0.25 miligramos siempre todos los tratamientos psiquiátricos deben iniciarse con la dosis más baja posible y se deben ir subiendo paulatinamente las dosis ¿por qué? y les voy a poner un ejemplo que me imagino que todos conocemos el alcohol recordemos que como hemos visto cuando hablábamos de dopamina serotonina hay dos grupos de sustancias que atraviesan la barrera hematoencefálica y son los psicofármacos es decir estos medicamentos y las sustancias psicotropas es decir las drogas entre esas el alcohol y les pongo de ejemplo el alcohol porque seguramente la gran mayoría si no todos conocemos los efectos del alcohol ¿cómo puedes saber con cuánto tequila te emborrachas y si ya saben con cuánto ¿cómo han sabido? ¿quién me dice? porque hay afectos al tequila ¿no? y hay que ya saben cuánto es su dosis para estar alegrito chispeadito bien borracho y así noqueado ¿cómo han sabido? ¿cuál es su dosis? prueba y error doctor exactamente Adriana prueba y error ensayo y error ¿no es cierto? llegas a saber con cuánto tequila te emborrachas probando primero no hay otra no hay otra ¿por qué? porque nuestra respuesta al tequila y estoy poniendo solo de ejemplo al tequila es distinta ¿no? está desde el superpollo que con un shot va a estar vomitando ahí les aseguro que hay hasta el tacazo ¿no es cierto? que se va a tirar una botella del suelo y va a decir cómo es dónde vamos a continuar ¿no? entonces no puedes decir cuál es la dosis promedio de tequila bueno promedio sí pero no puedes decir cuál es la dosis de tequila para emborrachar a una persona eso es individual y la única forma de saber es probando lo mismo pasa con los psicofármacos la dosis para cada persona es distinta porque su metabolismo su farmacodinámica su farmacocinética su tolerancia es distinta de cada persona igual que al trago entonces con frecuencia los medicamentos en psiquiatría los manejamos uno por ensayo y error como nos ha dicho Adriana y dos manejamos lo que se llama dosis respuesta ¿eso qué quiere decir? que vamos a ir subiendo la dosis hasta lograr el efecto que queremos de ahí que las las dosis sean tan amplias ¿no? vean la risperidona entre 1 y 9 miligramos es un espectro bien amplio ¿cómo sabes si le vas a dar 1, 3, 5, 7 o 9? o más porque se puede usar más estas son dosis promedio probando no hay otra entonces siempre se empieza con una dosis bien bajita y se va subiendo paulatinamente así vas viendo la tolerancia y el efecto de los medicamentos sobre el paciente cuando has llegado al punto en que has obtenido la respuesta que esperabas ahí te detienes ¿no? y se entra en lo que se llama la meseta el tratamiento todos los tratamientos en psiquiatría se hacen una dosis de ataque donde se va subiendo la dosis del medicamento cuando logras el efecto que quieres mantienes eso se llama la meseta y luego se hace un proceso de reducción hasta mantener la dosis mínima a veces por periodos muy largos segundo detalle el primero hemos dicho dosis de acuerdo a la respuesta de cada persona segundo detalle la gran mayoría de los medicamentos en este caso todos los los neurolépticos hay que cargarlos en la noche esto porque todos los neurolépticos no todos los psicofarmes todos los neurolépticos van a producir un estado de sedación que también es diferente en cada persona hay personas que toman una clorpromacina y están noqueadas dos días hay otras que no les hace tanto pero si da sueño entonces siempre es bueno cargar en la noche si vas a usar por decirles 300 miligramos puedes usar 100 en la mañana 200 en la noche cargando un poco más siempre hacia la noche tercer detalle importante todos los tratamientos psiquiátricos hay alguna excepción pero vamos a generalizar todos los tratamientos psiquiátricos son muy largos estoy hablando de meses con frecuencia años no existen tratamientos de dos semanas cuando alguien cuando han sabido que un psiquiatra me ha dicho que tome dos semanas no tiene idea de dónde está parado ese psiquiatra lo mínimo que se recomienda en la literatura son nueve meses de tratamiento en la práctica fácil pasa el año dos años tres años de tratamiento porque si bien la mejoría es relativamente rápida para sustentar esa mejoría se tiene que alargar el tratamiento ¿con qué objetivo? con el objetivo de que después de años de medicamento el cerebro logre sostener la química cerebral como lo estaba haciendo el medicamento y puedas bajar a hacer esa dosis esa reducción de dosis y en algún momento lo que llamamos intento de retiro se llama intento de retiro porque no siempre se llegan a quitar y a veces se tiene que tomar medicamentos de forma indefinida depende de cada caso y hay gente que se espanta con lo de de la medicación indefinida esto va a ser de por vida así con cara de drama y si se ponen a pensar hay muchísimas áreas de la medicina donde se hace tratamientos indefinidos ¿han sabido de alguna hipertensión que se trate por 15 días? no eso es indefinido es de por vida ¿han sabido de diabetes que se trate tres semanas? no eso es indefinido hay muchísimas enfermedades en medicina en las que el manejo es indefinido ¿han sabido de un paciente con insuficiencia cardíaca que en tres semanas ya esté otra vez cero kilómetros? no de por vida entonces hay que sacarnos ese estigma de la psiquiatría no de decir ay es que el psiquiatra te da medicamentos por mucho tiempo muchas áreas de la medicina entonces tratamientos son bien largos otra característica importante los psicofármacos no actúan de inmediato tardan en actuar habitualmente tardan más o menos dos semanas en empezar a actuar ¿por qué? la razón es muy simple recordemos que el tejido cerebral es tejido graso de modo que todos los psicofármacos son lipofílicos es decir una vez que los tomas van a buscar grasa y la primera grasa que van a encontrar no va a ser del cereo va a ser del celular subcutáneo de la pancita no sé de qué sé yo de donde esté uno gordito en las chicas muchas veces tarda más en actuar recordemos que el cuerpo femenino tiene más grasa en las mamas los múteos los muslos son acumulaciones de grasa ahí es donde va a ir el medicamento primero una vez que se sature el tejido celular subcutáneo recién va a seguir buscando grasa y ahí va a encontrar el cerebro y ahí va a empezar a actuar eso lleva aproximadamente dos semanas esto es bien importante porque hay que educar al paciente en esto hay que decirle es probable que al principio no sienta gran efecto no se preocupe es así tiene que ser constante tiene que ser muy disciplinado con el tratamiento el efecto se va notando poco a poco hay que explicarle al paciente porque si no le explicas el paciente empieza a tomar un día no pasa nada dos días no pasa nada tres días no pasa nada dice esto no me está haciendo nada no sirve y muchas veces deja de tomar entonces es parte del tratamiento hacer una adecuada educación al paciente con eso creo que tenemos un espectro bien general de el manejo de los psicofármacos en segundo lugar está la psicoterapia la psicoterapia es importante la psicoterapia de apoyo y la psicoterapia familiar en qué consiste la psicoterapia de apoyo es bien importante que el paciente esté en el estado que esté encuentre comprensión en el médico en el psiquiatra en este caso y solo les pongo como ejemplo el paciente dice que es Napoleón tiene un delirio que se llama de identidad como el loco de Condorito y dice yo soy Napoleón ¿qué le dices como psiquiatra? o como médico ¿a quién se le ocurre? básicamente hay dos opciones ¿no? o tratas de volverlo a la realidad y le dices no ¿cómo se te ocurre? no eres Napoleón mira yo te muestro libros Napoleón no ha muerto hace muchísimos años hace siglos de hecho o le sigues la corriente ¿no? han visto conocen al chimpandolfo ¿no? que hay que seguirle la corriente porque si no se pone agresivo ¿qué hacemos? ¿qué creen ustedes que hacemos? ¿le seguimos la corriente o le decimos no eso no es cierto? o alguna otra reacción no sé ¿a quién se le ocurre algo? sí perdón doutor yo creo que debemos correr con ellos haciendo que es normal creo que tenemos que volver y decir no tú no eres esa persona es decir le decimos que no es cierto sí yo imagino que sí yo tengo una esquizofrénica acá y el médico el psiquiata dice a nosotros que no podemos hacer eso entonces es mi opinión por causa de médico el doctor dice no hace eso ponla en tu realidad yo imagino entonces por eso que estoy hablando bueno te entiendo el 25% Nayara el 75% estoy adivinando pero entiendo que como que más o menos tratas de no contrariarla no definitivamente la idea es no contrariar al paciente pero por un lado es buen dato por un lado no tratas de volverlo a la realidad porque no vas a conseguir nada solo vas a lograr que se moleste contigo porque el paciente siente que no le crees y tonto no es esto es locura no es estupidez es otra cosa por eso cuando a los a los masistas les dicen necesito un psiquiatra no psiquiatra para enfermedad mental no para estupidez no es cierto ese es otro tema el paciente igual que cualquiera de nosotros ahorita está convencido de que lo que está viviendo es cierto ahorita ustedes están convencidos de que lo que están viviendo ahorita es cierto que están pasando una clase que están no sé en su casa en su escritorio y resulta que alguien te dice que no es cierto obviamente no te va a gustar la idea le vas a decir pero yo lo estoy viviendo lo estoy sintiendo lo estoy viendo y alguien te va a decir no no es cierto lo que estás viviendo obviamente te va a molestar y en muchos casos cuando hay delirios paranoides al paciente que lo confrontas y le dices no es cierto lo que hace es meterte en su círculo delirante es decir pasas a ser parte de los que están en su contra cuando dice me quieren matar en noviembre del 2019 atendí un paciente que tenía la idea de que la cúpula del MAS que todavía era gobierno no recién había salido el gobierno pero había la convulsión y todo lo estaban buscando para matarlo y era una idea delirante la confirmé porque hay que confirmar porque hay cosas que pueden ser ciertas no esta era una idea delirante la confirmé con su familia y todo y entonces cuando me cuenta y me dice doctor me están persiguiendo porque me quieren matar de ningún modo le voy a decir no eso no es cierto no que te pasa que no te van a estar buscando que les importas tú a los políticos que es la verdad pero no se lo voy a decir porque ese error ya lo cometió su prima en Estados Unidos y le dijo tú quién eres para que te estén buscando que no le importas a nadie y a él se le ocurrió la idea de que la prima era un agente del más y que por eso estaba tratando de convencerlo de que lo que él piensa no es cierto entonces no se debe contrariar al paciente pero tampoco se le debe seguir la corriente es decir si el paciente me dice que lo están persiguiendo los del más no tiene sentido que yo le diga uy sí es verdad ven yo te voy a esconder a mí también me están persiguiendo y nos esconderemos los dos no tiene sentido lo que hay que hacer es adoptar una posición donde le mostramos al paciente que le creemos lo que está sintiendo pero no reafirmamos lo que está pasando es decir cuando el paciente me dice me están persiguiendo yo le digo desde cuándo le están persiguiendo por ejemplo ¿cuáles son las razones por las que le están persiguiendo? ¿qué querrán de usted? ¿qué es lo que quieren sacarle? ¿qué no quieren matarme? ¿por qué quieren matarlo? ¿quiénes son? o sea son del gobierno del ministerio de gobierno son policías no sé yo trato de investigar el delirio y eso hace que el paciente sienta que yo lo estoy comprendiendo le estoy entendiendo le creo y lo acepto y entonces es la mejor forma de manejar este tipo de problemas y entonces se necesita la psicoterapia de apoyo el paciente tiene que sentir que lo estamos acompañando que estamos de su lado que lo vamos a apoyar ante cualquier situación ¿no? y la psicoterapia familiar en principio lo que les había comentado respecto a los medicamentos ¿no? es 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 hasta triste pero hay casos de enfermedades mentales en general en los que la familia te sabotea el tratamiento tengo un montón de pacientes jóvenes por ejemplo como ustedes en los que la familia le dice no debías tomar esos medicamentos ay no sé la comadre me ha dicho que te va a dar adicción que cosas así ¿no? y al final como son los padres los que pagan los medicamentos muchas veces dicen yo no ya no quiero que tomes esos medicamentos y al final y al final nuestro tratamiento se va al tacho a mí me conviene porque se van a poner peor y cuando vengan peor les voy a cobrar más pero no es buena idea en términos de tratamiento necesito hay que concientizar a la familia en todo esto que hemos hablado que el tratamiento es largo ¿no? que hay que irse habituando etcétera y el pronóstico esto es lo que les decía hace un momento el pronóstico depende mucho del diagnóstico temprano del tipo de esquizofrenia de la respuesta individual y la continuidad del tratamiento hablando del del diagnóstico precoz y del inicio temprano del tratamiento mucho del éxito depende de esto yo tengo pacientes con esquizofrenia que se han controlado porque se ha detectado rapidísimo la enfermedad y la familia ha tenido el criterio de buscar ayuda psiquiátrica casi inmediatamente tengo un paciente que es dueño de una discoteca no les diré cuál porque la deben conocer yo lo atendí más o menos hace unos 15 años un poco más incluso a este señor y lo que pasa es que tuvo un debut esquizofrénico es decir un primer brote esquizofrénico por decirles a las 12 al mediodía pues estaban preparando para almorzar me acuerdo y empezó a delirar con la idea así de que le estaban persiguiendo es uno de los delirios más frecuentes que le querían hacer daño que querían robarle un dinero que tenía que no existía ese dinero pero él decía que tenía mucho dinero en efectivo que estaba escondido entonces la esposa lo vio y se asustó y dijo pucha se rayó llamó a un amigo de ella que es traumatólogo y que a su vez es amigo mío le dio el dato me buscó y más o menos a las 2 de la tarde yo ya lo estaba atendiendo vean ustedes son 2 horas desde el episodio debut hasta que lo he empezado a atender es rapidísimo ¿no es cierto? entonces el problema se ha controlado por completo por completo ha sido un tratamiento largo pero él está perfectamente bien sigue administrando su discoteca eso sí sigue con medicamentos porque hay el riesgo de que deje los medicamentos y vuelva a dispararse la dopamina es muy lógico ¿no? es como el tratamiento de la diabetes con hipoglicemiantes orales ¿no? el paciente deja los hipoglicemiantes otra vez se va a disparar la glicemia y estamos en lo mismo acá dejas los antipsicóticos otra vez se dispara la dopamina y volvemos al problema no hace mucho me lo encontré a este ñato y me dijo doctor usted me ha curado mire que bien estoy nunca más he tenido problemas entonces miren como un caso de esquizofrenia se puede controlar muy bien a partir del diagnóstico precoz pero tengo casos donde años ha estado la persona tengo una paciente que la han tenido años encerrada en el sótano como a Hugo lo ubican a Hugo al hermano malo de Bart y más o menos le tiraban pescados cabezas de pescado la han tenido años encerrada en un sótano porque no molestaba a nadie digamos y la tenían como un animalito le daban comida y todo hasta que un día que entró su mamá a darle comida la agredió a su mamá la pegó y ahí se asustaron todos y dijeron ay creo que necesita psiquiatra y me la trajeron después de casi 20 años de tenerla así encerrada obviamente la mejoría ha sido muy poca nunca más ha habido agresividad eso sí se ha controlado bien pero nunca ha llegado ni a salir a la calle no quieres salir ya después de 20 años de vivir encerrado dentro de tu mundo obviamente no quieres nada entonces el diagnóstico precoz y el tratamiento es fundamental el tipo de esquizofrenia hemos dicho las esquizofrenias positivas tienen mejor pronóstico las negativas tienen peor pronóstico la respuesta individual que es lo que le decía cada uno de nosotros reacciona diferente a los medicamentos y la continuidad del tratamiento por eso también es bien importante educar al paciente y a la familia sobre todo en caso de psicosis de lo conscientes que deben ser en el tratamiento yo tengo pacientes que atiendo desde que era residente es decir más de 30 años y están perfectos pero han sido sumamente disciplinados nunca han dejado la medicación tengo algunos que están tomando realmente dosis mínimas que no representan ya ningún tipo de problema ni para el estómago ni para el hígado para nada pero lo mantienen al paciente estable lamentablemente pese a toda la educación que uno se esfuerza en dar es muy común que dejen el tratamiento recaída hay que volver a empezar tratamiento dejan el tratamiento recaída tengo pacientes igual 30 años pero que los veo periódicamente es que he dejado el tratamiento doctor hace tres meses y hace dos meses otra vez mal hay que volver a empezar tratamiento o la familia dice ya no ha querido tomar los medicamentos entonces ya le hemos visto bien ya no le hemos dado otra vez se pone mal otra vez hay que empezar tratamiento bueno hay que esmerarse muchísimo en lo que es la educación y por último está la secuela la esquizofrenia a diferencia de la psicosis reactiva breve que habíamos dicho tiene una restitución adíntegro es decir el enfermo con psicosis reactiva breve queda después cero kilómetros como que nunca pasó nada en cambio el esquizofrénico no pese a que la enfermedad se controle bien con muy pocas excepciones como el ñate la discoteca que les conté quedan con una secuela esta secuela se llama el defecto esquizofrénico o la tara esquizofrénica y el enfermo esquizofrénico queda con una capacidad de interacción social muy limitada es decir son muy tímidos muy poco habladores no logran desarrollar amistades es decir no logran hacer grupos de amigos es bien difícil que hagan una relación de pareja que si estando sano cuesta hacer una relación de pareja imagínense estando esquizofrénico es más difícil todavía entonces hay una gran limitación en las habilidades sociales en el enfermo esquizofrénico que queda de forma permanente como secuela llamada defecto esquizofrénico creo que hasta ahí llegamos sí hasta ahí llegamos con esto habríamos terminado lo que son las psicosis endógenas hemos ido bastante rápido eso quiere decir que la próxima clase vamos a empezar con las neurosis les adelanto la próxima semana estoy viajando que hay los feriados de semana santa es la próxima semana ¿no? así que no va a haber clase el próximo miércoles hagan recogimiento oren mucho arrepiéntanse de sus pecados bueno así que en dos semanas vamos a continuar voy a anunciar de todos modos o le voy a pedir a nuestra representante Saba ¿estás por ahí? sí, sí doctor que por favor ponga en el grupo que la próxima semana no hay clases te ruego así no me olvido y no hay nadie que que quiera entrar la próxima ¿ya? está bien doctor gracias Saba listo ahí nos quedamos entonces voy a publicar ahorita las diapositivas de todo este tema doctor doctor tengo una pregunta yo ay perdón no di no dije no di lugar a preguntas dale Cristian ¿qué es? sí tengo una pregunta ¿es posible que se pueda producir una esquizofrenia debido a una alteración de la estructura encefálica? por ejemplo un trauma cráneo encefálico moderado uno ya me complicaste una que no te escuché bien otra que no entiendo qué es lo que me dices un fallo encefálico no un traumatismo encefálico ah no pues ya no sería esquizofrenia sería un trastorno mental orgánico puede haber una psicosis por un traumatismo craneano después de un accidente digamos pero ya no es endógena pues y no es menos esquizofrenia sería una psicosis exógena en este caso un trastorno mental orgánico que es el tercer síndrome que vamos a ver ah ya está bien doctor gracias no porque cristian algo más doctor perdón una pregunta dijo que iba a hablar acerca de las principales reacciones adversas a lo bien bien cristian eh los psicofármacos son bloqueantes dopaminérgicos eso lo tenemos claro pero recordemos que cuando uno toma el medicamento encomprimido por ejemplo va a ir a todo el cuerpo por eso que primero va a ir a la grasa pero no solo va a ir a la grasa va a ir por todo el cuerpo y recordemos que la dopamina tiene una función fundamental periférica también o sea no solo su acción es central y la acción fundamental periférica está en la placa neuromuscular entonces puede producirse una especie de intoxicación por estos medicamentos donde se va a producir un pseudo Parkinson que se conoce como síndrome de impregnación neuroléptica es un falso Parkinson en el que hay temblores movimientos involuntarios hay dificultad para hablar gesticulaciones eh eh habitualmente esta reacción adversa es fácil de controlar ¿no? se usa antiparkinsonianos de hecho como el viperideno y se quita la medicación se quita el psicofármaco el aloperidol es el más peligroso entre los que producen este efecto colateral ¿no? cuando es digamos solamente una reacción a la dosis lo que hay que es quitar la medicación reiniciar mucho más lento o cambiar de medicamento pero puede provocarse una especie de intoxicación irreversible que es la disquinesia tardía ¿no? en la disquinesia o disquinesia tardía que ya es un problema neurológico hay un daño permanente de la placa neuromuscular con efectos perdón con movimientos involuntarios corporales gesticulaciones y movimientos eh de estilo coreoatetósico ¿no? similares a la Corea a la Corea de Huntington y que son prácticamente incurables ¿no? porque hay un daño permanente les decía de la placa neuromuscular de ahí que hay que ir con cuidado con los neurolépticos en general eso era para no tenerlos más tiempo bueno ahora sí creo que sí pues nos vemos en dos semanas que tengan unos bonitos feriados la próxima gracias gracias doctor igualmente saludos chao 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 chao